hola que tal amigos espero y estén súper bien aquí teniéndoles este vídeo nuevo el vídeo que les prometí de promoción de canales y bueno como vi que hubo apoyo de ustedes hubo 14 likes 55 comentarios y hubo varias suscripciones pues me decidí a hacerlo ahora iba a retrasar un poco el vídeo lo iba a subir en unos dos días más pero como vi que ya son como 15 canales que tengo que promocionar no iba a ser un vídeo súper largo y pues para qué queremos tanto entonces bueno empezamos con el vídeo y pues aquí estamos en el canal de maito skin eco una señorita que me agrada mucho su canal les recomiendo suscribirse a esta señorita porque principalmente podemos ir a su lista de reproducciones y aquí aquí va el pinche dato ella sube presentaciones sube juegos de play sube juegos de terror para todas aquellas personas que les gustan los juegos de terror sube juegos de terror aparte sube juegos clásicos tienen sus propios especiales sube directos tom riders aparte de subir juegos y todo eso sube música una cosa que me interesó mucho en su canal es que sube juegos de play 2 que es muy raro encontrar canales que suban juegos de play 2 que es una consola súper vieja ya sube humor y risas aparte sobre minecraft son cosas contemporáneas que están saliendo ahora en día sube sims para todas aquellas personas que les gusta sims y podemos ir a su página principal y estaremos viendo qué en su banner dice juegos humor familia y algo más ella hace muy presente respeta lo que dice la palabra familia porque ella pertenece a una comunidad de google de youtubers unidos así se llama muy buena comunidad les recomiendo unirse abajo la voy a dejar en la descripción por si gustan unirse y bueno a ella en cuanto a la familia es muy es una persona que ayuda mucho si ustedes quieren ser promocionados vayan con ella ella realmente es muy buena persona a lo que veo entonces simplemente les recomiendo unirse y suscribirse a esta persona porque no se van a aburrir y pues bueno aquí estamos en el canal de jesús esquivel es una persona que también me pidió que lo promocionara y como vemos le vamos a dar una pequeña reseña de este canal que apenas tiene 68 subs ya va por allá va por estando el chavo pero sólo tengo una cosa que decirte jesús esquivel no lo tomes a mal este bueno creo que quedaría mejor si haces los vídeos con tu voz aunque queda gracioso también con el loquendo pero yo diría que te animaras a hacer los vídeos ya con tu voz así bien suculentos epsi no se crean pues bueno este canal trata de cosas pues interesantes no sube por ejemplo 10 cosas que quizás no sabías 20 fotos que tienes que ver imágenes que tienes que ver antes o algo así vídeos más temidos en youtube horror vídeos su cosas así como que buscan mucho en youtube no pues éste son cosas que llaman la atención son así como un tipo de voz pero en pequeño perdón por la comparación pero es que para allá va chavo y vas a ser mejor entonces también sube como volver a windows 8.1 como desinstalar cosas cosas que quizás no sabías su canal trata como de información hubo un vídeo que me dio mucha risa que es este jugador sale feo en fifa 2016 o sea no mames y güey quien se queja de eso güey ya quisiera salir en el pinche fifa cabrón güey la neta este hue está bien pinche hermoso güey la chingada y la que aparece güey yo no sé que se queja el cabrón pero bueno ya el chile entonces les recomiendo suscribirse a este canal si les gustan cosas interesantes saber cosas que pasan en youtube cosas que pues realmente entretienen entonces pasamos al siguiente canal y pues aquí estamos en el canal de god y una una señorita que realmente hace gameplays muy buenos comenta muy bien tiene una fluidez de comentario impresionante dar realmente se los recomiendo no se van a aburrir y principalmente lo que estás viendo ahora en día es de las las ojos y de billones tus ojos pero aparte tiene pues más vídeos no sólo sube esto obviamente pero lo que está subiendo frecuentemente porque creo que es una serie pero aparte sube un chart de 3 un chart de todos un chart disney infinity broken world varios life is strange sube pues juegos que realmente están de moda juegos que no llevan mucho que salieron pero realmente lo que vale la pena es su canal es que tiene una fluidez de comentario muy buena realmente te entretiene te hace que te adentres en el juego aparte de que su calidad de vídeo es muy buena y pues bueno vamos a ver la calidad que tiene god y una que es realmente muy buena pero ya que este puto para que te escuchen vean tiene calidad buena es una chica que comenta bien fluido su calidad de sonido es buena entonces este canal lo tiene todo tiene para crecer tiene para que sea un canal que va para ser grande entonces les recomiendo suscribirse plenamente a god y una y pues hasta la próxima y aquí estamos en el canal de android touch un amigo que realmente se los recomiendo android touch tiene un diseño de canal muy llamativo aparte que el verde es un color que llama mucho la atención pero bueno su contenido de del canal que tiene android touch es simplemente pues obviamente apps de android tiene mucha variedad de lo que son programas para celular para móvil y realmente se los recomiendo porque si a ti te gusta tener apps al pendejo en en tu celular este es tu canal chavo porque android sube cualquier infinidad de cosas sube cómo hacer tu propio wallpaper para celular recomienda canales aparte tienen un nuevo nuevo centro sortea tarjetas de google como crear tu look screen tiene que regalar programas para grabar tu pantalla ya tiene todos los programas que te puedas imaginar para tu celular entonces si quieres si alguna vez quieres encontrar algún programa que no encuentras ven a este canal y realmente creo que aquí lo vas a encontrar porque sube muchas cosas que llaman la atención a mí me gusta mucho este canal lástima que mi celular es una mierda pero éste se los recomiendo mucho aparte que comenta bien el chavo tiene buena calidad de sonido y bueno realmente su vídeo me llama la atención vamos a verlo esta buena centro ya pues ya y bueno aquí estamos en el canal de 512 es uno de mis amigos que realmente me siguen mucho me apoyan mucho y le tengo un gran afecto a este chavo y por qué no recomendarlo obviamente a por a pesar de que tiene siete suscriptores este amigo le echó unas ganas Dec psychedel realmente me impresionó a las ganas que le echa y le echa mucho empeño a sus vídeos por ejemplo vamos a ver un vídeo de él que es éste me gusta su canal por el entusiasmo que dice y cada cosa que dice y todo lo que hace aparte de que su intro me late a mí me gusta mucho la cancioncita así como qué ya pues ya vais porque fue mucho bueno les recomiendo este canal realmente porque les va a sacar una sonrisa por todo lo que dice no se van a arrepentir así que pasen por el canal de 5 one two no se van a arrepentir por favor pasen 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 pichos putos por la ley y aquí estamos en el canal de paranoias gamer es una chica que le echa muchas ganas también a su vídeo y perdonen por el anterior vídeo por decir los putos pero era mentira hoy me desescribe tu canal perro porque me dijiste punto no ya 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 basta ya basta no sean tan sentidas y bueno aquí estamos en el canal de paranoias gamer es una chica que le repito le echa muchas ganas a su vídeo aparte de que me gusta mucho su diseño su banner está como muy cool muy muy chido está muy padre y su logo también así como el poni de que entonces vamos a ver un poco de su vídeo como vemos tiene una calidad impresionante bueno tiene calidad buena estamos viendo que comenta bien y vamos a ver un poco de lo que ya basta vamos a ver un poco de lo que sube en su canal ella sube unboxings está subiendo últimamente este lo que es fallout aparte de que sube aquí donde con eso no lo había visto está subiendo lo que son los liches de fallout sube unboxing en este caso es de un poni así como medio retardo no sé se vea sin el retardo sube vídeos que realmente pues te pueden llamar la atención una cosa que me fijé es que sus miniaturas si llaman la atención hacen como que en cuanto a las verdes no no sé si me mete este vídeo huevo 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 entonces es un punto bueno de tu canal amiga que tienes buenas miniaturas repito tu banner es una chingonería comentas bien tienes buen sonido y buena calidad así que es un canal que merece la pena pasar a verlo como ven tiene 77 suscriptores y me gustaría que pasaran a apoyarla así que ya saben pasen y aquí estamos en el canal de web fan es un una persona que también me pidió que bueno no sé si me pidió pero ya aquí estás aquí estás es el punto y bueno web fan como estamos viendo sube cosas o vídeos así como como de minis como juegos minis no tengo una expresión para decirlo como estamos viendo sube celda sube pokemon sube the king of fighters sube juegos como celda de nuevo final fantasy son como juegos así como como muy monos no aparte de que su su banner me gusta así como está bonito está bonito entonces también les recomiendo pasar a ver este vídeo este a este canal perdonen porque tiene un comentario también muy fluido las veces que lo estuve viendo me gustó como comenta la calidad que tienen sus vídeos también me gusta vamos a adelantar un poco porque vamos a pasar a ello vamos 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 chavitas es que este piche programa loco me da la como estamos viendo es como juegos así como de game boy de bs no sé realmente pero la calidad que tienen sus vídeos es buena y comenta bien su comentario es bueno y van acertados a lo que su vídeo así que les recomiendo pasar a verlo y aquí estamos en el canal de city games tv no sé si se pronuncia el chuti pero eso no ya la cague y pues bueno estamos viendo que su vídeo este en su canal tiene pocos vídeos no tiene muchos pero tiene 82 descriptores ojo a eso entonces eso significa que vas por un buen camino que tus vídeos les gustan entonces otra cosa que me gustó de tu canal es que tu banner es como muy dinámico me gusta me latió y vamos a ver un poco de tu vídeo pero hay que regresar también me gustó mucho tu intro eso sí que decirlo buena intro tienes buena calidad a lo que estoy viendo de imagen pero hay una cosita que te voy a decir eso yo entiendo que tienes un micrófono que bueno no tiene tanta calidad o no sé cómo estés grabando pero sólo te faltaría lo que es la calidad de audio igualmente yo sé que estás comenzando todos comenzamos así todos chavos todos chavos todos chavos bueno al menos yo sí también entonces sólo te diría lo de la calidad de audio es lo único que te falta pero tienes un canal muy bueno como te digo tienes 82 suscriptores para tener tan poquitos vídeos así que vas por buen camino amigo échale ganas y los invito a que se pasen por este canal que está muy bueno bye y aquí estamos en el canal de cesar gamer que igualmente digo lo mismo casi digo todo de lo mismo de todos que me gusta mucho su banner es que últimamente hacen los banners muy padres todos entonces realmente me gusta mucho tu banner así como que muy dinámico igual que tu foto con tu skin está muy padre pero hablando de tu canal estamos viendo que subes mucho minecraft demasiado minecraft y eso es bueno que te dediques a un solo a un solo juego si tu canal va a ser de puro minecraft qué bueno que te empeñes en eso eso es un un buen aspecto y vamos a ver un poco tu vídeo aunque estamos viendo que tiene la misma intro parecida o sea el sonido del anterior canal que vimos pero eso no importa entonces estamos viendo este es que qué onda qué pasa con mi internet punto mega cable entonces hay ok 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 estamos viendo que tienes buena calidad en tu vídeo estuve viendo varios vídeos tuyos no crean que no más veo uno y si no más ves uno y das una pinche crítica no veo varios entonces en todos tus vídeos veo que tienes calidad aunque aquí estoy viendo y noté algo que me acabas de engañar porque en tu foto de youtube tienes una skin que no tienes aquí así que me engañaste punto malo no te creas pasen a ver este canal en serio tiene 88 suscriptores me gustaría mucho que que pasaran y lo ayudarán yo sé lo que se siente empezar de hecho todavía estoy empezando no sé qué chingados digo pero me gustaría mucho que lo pasan a ayudar tiene buena calidad tiene buen audio se escucha claro sólo algo que te voy a pedir es que hables un poco más recio en tus vídeos sin miedo no tengas miedo o sea si a las personas les gustan tus vídeos hables como hables este te van a apoyar o sea habla más recio y más claro para qué pues tengan más te escuches más pues así obviamente no sé ya no sé ni qué chingados iba a decir otra cosa que estoy viendo es que pones música de fondo y la ajustas muy bien para que tu voz se escuche pero bájale un poquitito más e igualmente te vuelvo a decir habla más recio entonces pasen a ayudar a este chavo que tiene futuro va y vas a ser presidente y aquí estamos en el canal de aran beauty y sus consejos que es un canal donde nosotros vamos a poder ver este tutoriales sobre esta chica por ejemplo vamos a ver este bienvenido a mi canal a mi mil de morada y como estamos viendo hace tutoriales de vamos a ponerle un poco pausa esto y nos vamos a ir a su canal entonces les digo hace tutoriales por ejemplo este de cómo hacer pintarse muñeca rota como pintarse zombie es una señorita que hace blogs y les recomiendo pasarse a su canal si les gusta en serio hace buenas buenos vídeos tiene buena calidad de vídeo el whatsapp acaba de sonar tiene buena calidad de su sonido se ve que al pararse a la cámara está decidida no tiene miedo presentarse ni decir nada entonces eso le da muchos puntos a su canal en serio les recomiendo pasarse por este canal y hasta la próxima bye 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 aquí estamos en el canal de patria fontán como vemos ella es una chava que hace blogs no tiene muchos vídeos lo estaba viendo de hecho vi casi todos menos uno este wish pero éste estaba viéndolo y tiene buena calidad su cámara grabó muy bien tiene buena calidad de vídeo comenta bien entonces vamos a ver un poco de ella que se llama ya le vi challenge vale no lo sabe si no lo sabe gracias ok en lo que yo vi en sus vídeos se ve que es una chica graciosa casi en todo sale con ese chavo que pendejo olviden eso entonces éste sale casi en todos sus vídeos con ellos con ellos dos me imagino que van a ser un trío que como de no no sean mal pensados o sea un trío de para hacer sus vídeos entonces les recomiendo pasarse por este canal se ve que tiene futuro va empezando ella y pues ya para empezar con un challenge ya le vi pues está muy bueno entonces me gustaron sus vídeos pasan a verla en serio tiene 53 suscriptores 53 suscriptores y me gustaría que la apoyaran así que pasen chavos pasen vamos 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 sin miedo y aquí estamos en el canal de atleon gamer es principalmente quiero decir que él es el moderador de la comunidad que les dije anteriormente este moderador de la comunidad de youtubers unidos realmente es muy buen moderador se los recomiendo igualmente les vuelvo a recomendar que se metan a esta comunidad para hacer más y bueno su canal va de principalmente él ayuda a muchas personas por lo mismo que les digo que está en esa comunidad y es un moderador y él hace intros casi todo su canal es de intros porque ayuda a los mismos youtubers que están dentro de su comunidad aparte de que él hace intros este sube también algunos juegos como por ejemplo sherlock holt 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 sherlock holt qué pendejo güey pues es ese sube outlast sube mario world sube jueguitos así como que muy random que realmente vale la pena verlos entonces les recomiendo este canal ampliamente aparte de que es muy buen moderador le vuelvo a decir pasen por su canal no se van a arrepentir si quieren alguna intro pueden ir con él y pedírsela es muy buena onda entonces vayan 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 y aquí estamos en el canal de tecosoul gd que no sé qué significa gd no sé pero bueno su canal va tiene un diseño muy bueno muy muy básico pero muy bueno llama mucho la atención y como estamos viendo con su foto de portada su banner su logo podemos ver que su canal principalmente trata de este geometry dash y vamos a ver uno de sus videos su intro me gusta está como muy colorida aparte tiene buena calidad simplemente que no habla no sé si hable en uno de sus videos en los que vi la mayoría no habla solo es el video así más la música que está muy buena pero igual si ustedes les encanta geometry dash es un canal que les recomiendo mucho y ampliamente pasar por él porque por ejemplo aquí es donde te pone como poner agarrar todas las monedas de este juego en realmente es un juego que yo no me dedico mucho a él o sea no me lo he jugado unas dos que tres veces la verdad me desesperé y a mente pinche teclado pum 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 al chingada y pues no entonces se los recomiendo pasen a verlo porfa me gustaría que mucho igual que pasara a ayudarlo porque tiene buen contenido grabar geometry dash y pasarlo o sea el tiempo que le dedica para pasarlo y grabarlo es una eso se tiene que considerar no entonces pasa por y aquí estamos en el canal de mulero youtube puro show puro show papi y vuelvo a recalcar su banner también es muy bueno el de él tiene muy llamativo ese amarillo con naranja guau está como que muy muy fiera pues en su canal dentro de su canal estamos viendo que sube lo que es mitosis sube como no minecraft sube agario smite hace videos donde se presenta él o sea muestra su cara por ejemplo de cuando el condom challenge hace sube bueno aquí tiene como que una una serie de minecraft tiene apenas la está empezando sube el sacrificio de isaac sube otras cosas como geometry dash ehm eh video acciones forest o sea su canal es muy variado realmente les recomiendo pasarse tiene buena cantidad de subs ehm pero realmente nunca cabe volver a ser recomendado no así tengas cual cantidad de subs pues vuelves a ser recomendado o sea yo tengo menos que él y me pidió que lo recomendara o sea que a lo mejor quería que le diera una crítica o algo así entonces te voy a dar una crítica de tu video eh de tu canal realmente ya te estoy diciendo que me gusta mucho tu canal tu banner es muy chido tu me gusta que tengas calidad eh variedad en tu canal tienes calidad tienes buena eh voz tienes buen o sea no que seas cantando chavo o sea tienes buena calidad de voz y eh me gusta todo tu contenido pues o sea que tienes variedad y eso es lo que importa aquí estamos en el canal de Cosmin Games eh es un chavo que también me pidió que lo recomendara obviamente todos los que salen aquí pues me pidieron obviamente no se espende estúpido entonces jejeje como vemos eh él acaba de empezar eh hace poquito de hecho hace 4 días subió su primer video y es el único que tiene realmente no hay mucho que decir de de ti Cosmin Games pero igualmente te voy a recomendar y a lo que vi tu video eh por ejemplo aquí vamos a verlo un poco rápido así chingón igual que no tienes banner igual si gustas te lo puedo hacer sin problemas solo pídelo o se lo puedes pedir a alguien más no sé no importa pero vamos a ver tu video a lo que yo estaba viendo en tu video tienes buena calidad de audio y buena calidad de video entonces para empezar él sube o va a subir lo que son videos de 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 móvil y dice en su presentación que próximamente va a subir videos de consola ya sea Xbox One PC o Play 4 de hecho PC no es consola pero PC PC es PC ok ya yo me entiendo entonces igualmente les recomiendo pasar por su canal él tiene 11 suscriptores para tener un solo video vas muy bien chavo entonces que te ve futuro igual todos aquí tenemos futuro wey todos aquí tenemos futuro vamos a ser presidentes entonces échale ganas solo te digo algo si llegan haters mándalos a la chingada porque son bien putos entonces espero también se suscriban a este canal y hasta la próxima TUNAMI 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 TUNAMI